Ponen como expresión que yo no participé de ninguna interna política cuando ellos usaron mano de obra política precisamente de la interna en sí, son unos caraduras y de hecho ejercieron en mi contra esas acciones por esas internas en base a esas ambiciones de internas políticas no de una, sino de varias, de cantidad de diferentes internas políticas